hola buenas tardes bienvenidos estamos acá con úrsula y con franco que nos van a contar en qué consiste esta esta propuesta y cuál ha sido tal vez sus motivaciones para empezar este este proyecto que es nos bueno mira yo comencé primero éramos un grupo de amigos que estábamos formando un grupo de acción por la vida en defensa de las dos vidas bueno y sin querer terminamos involucrarnos en la política pero después nos dimos cuenta que era necesario y que era una urgencia porque no teníamos una representación política y que nos represente en cuanto a valores en cuanto a principios entonces al principio surgió como ir a dar una mano en cuanto a las elecciones y después nos fuimos involucrando cada vez más bueno y hoy en día estamos haciendo afiliaciones no en toda la provincia y bueno estamos muy contentos y muy motivados porque está creciendo cada vez más cada vez es más la gente que se manifiesta y que comparte nuestros valores nuestros principios los valores que hicieron fuerte a la argentina y que los tiene que recuperar sí hay que darle una mano al productor para que pueda salir adelante en su empresa hay que darle una mano a los trabajadores hay que apoyar la libertad tan coartada hoy en día y en este año tan especialmente así que bueno queremos volver a hacer ciudadanos como antes lo primero fue cuando macri mandó la ley de aborto al congreso y ver que por poco se ganó en ese entonces fue un triunfo pro vida porque la gente salió a las calles y el pueblo se manifestó y ver que ese esa representación no se encontraba en la en el congreso allí vi que una cosa es la política que se está haciendo y otra cosa es el ciudadano común al ver esta cuestión de este genocidio que se quiere hacer con palabras bonitas me pareció urgente empezar a moverse empecé a participar de las marchas bueno conocía a sebastián sánchez que es el presidente de la mesa ejecutiva de sant de no san luis y él me invitó a una reunión del cual iba a venir gome centurión veterano de de ella y referente principal del nos así que bueno de allí empezó todo toda la movida política por así decirlo de mi parte que tal vez nunca me lo hubiera imaginado y